Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás, muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y principalmente esta sección que es Reaccionando al cabello de... ¿Dónde reaccionamos al cabello de diferentes celebridades, famosos, futbolistas, influencers, youtubers o quien tú quieras? Aquí voy a estar reaccionando yo al cabello de esa persona y en esta ocasión le toca a una de las personas más influyentes del mundo porque no solamente es influyente en el fútbol sino que también es influyente en su ropa, en la moda y algo que también es muy, muy influyente es en sus cortes de cabello, en sus estilos y peinados que está utilizando porque yo ya se los dije en un video anterior que uno de los cortes más solicitados a estilistas y barberos es el corte de Cristiano Ronaldo el que esté utilizando en ese momento el que esté llevando en ese momento es el corte de cabello que muchos, muchos hombres los solicitan a los peluqueros Así que sin más que decir vamos a darnos un nado vamos a sumergirnos en el pasado de Cristiano Ronaldo y ver algunos de sus cortes de cabellos algunos de sus peinados y algunos de sus estilos y reaccionar a ellos dando yo mi opinión al respecto aquí tenemos esta primera imagen que es de Cristiano Ronaldo por allá del 2003 sinceramente no soy alguien que sepa mucho de fútbol y no sé cuándo Cristiano Ronaldo comenzó a jugar fútbol ya de una forma más profesional donde ya fue como más reconocido pero esta fotografía es del 2003 y dice aquí la descripción que así fue como llegó a el equipo y traía su cabello con estos mechoncitos rubios o algo amarillitos no puedo decir que son rubios, rubios pero sí tienen algunos mechones Cristiano Ronaldo por lo que he visto en algunas fotografías es de cabello rizado no es de cabello lacio en algunas fotos se puede apreciar como si fuera de cabello lacio porque se ha de hacer algún planchado pero aquí en esta fotografía vemos también su rostro que es muy joven y su corte de cabello creo que el corte me gusta creo que queda bien y para aquel entonces si mal no recuerdo creo que esta era la ondita que estaba entre los hombres y algunos futbolistas como hacerse algunos mechoncitos de color en este caso como el dorados o rubios o amarillos si lo queremos ver así me gusta el corte me gusta como que el estilo no me molesta quizás si lo vemos actualmente diríamos no, que ridículo pero como les digo en aquel entonces era un estilo que se estaba utilizando entonces creo yo que sí sí me gusta sí se ve bien el corte de cabello creo que se ve bien se ve limpio también lo único que quizás esos mechoncitos aquí en los lados no me agradan tanto pero de ahí en fuera creo que aún así se le ve bien este estilo y este corte y peinado y esta otra fotografía no sé si fue antes antes mucho antes de la anterior o no sé la verdad porque aquí vemos los dientes también de Cristiano Ronaldo que no están arreglados todavía y vemos este corte de cabello este cabello que no se ve arreglado no se ve ningún corte en específico simplemente se ve como un cabello que está ahí si se ve algo limpio pero no se ve como que esté arreglado peinado o pareciera que fue en los entrenamientos donde no va arreglado pero no me gusta este sí la verdad no me gusta este estilo este corte no me gusta creo que no le favorece además de que en aquel entonces todavía no se había pulido tanto su imagen no, no me gusta me sigue gustando más la fotografía anterior y el peinado y el estilo anterior a esta foto aquí vemos que sigue teniendo ese look con los mechones de color amarillo dorados pero aquí vemos también un cambio en su corte de cabello su corte de cabello ha cambiado de la primera fotografía que les mostré a esta ya está más corto de los lados y también como un poco más levantado en la parte de aquí de enfrente es un look que me gusta creo que se le ve bien este look a él también se ve un rostro mucho más joven obviamente que el que tiene actualmente los dientes todavía no se ven arreglados y nada más ¿qué trae aquí? unos aretotes grandotes por lo que parece pero bueno estamos hablando de su cabello sí me gusta sí me gusta como se le ve también es un look muy allá del 2004 2005 por ese entonces más o menos se está utilizando mucho este tipo de peinados no sé en qué fecha sería este peinado pero sí puedo ver quizás por esas fechas más o menos la primera fotografía fue en el 2003 según esta página de internet esta tiene que ser como más o menos 2004-2005 más o menos por el estilo y peinado que está utilizando me gusta creo que se le ve bien y además bueno sigue utilizando esos mechones como les digo en aquel entonces estaban muy de moda en los futbolistas principalmente y aquí vemos este otro look de Cristiano Ronaldo con un mullet con un mullet ustedes saben que sí me gusta el mullet moderno creo que se ve bien y creo que el mullet de los de los años 80 creo que fue cuando fue el mullet me gusta también pero con un buen arreglo creo que Cristiano Ronaldo está entre esa línea delgada en que no me gusta pero sí me gusta porque el corte está bien hecho porque se ve bien arreglado aparentemente no puedo ver la parte de atrás pero de frente por lo poco que puedo ver sí me gusta pero no me gusta entonces vamos a dejarlo en que no me gusta porque creo que Cristiano Ronaldo los looks que más me han gustado en él son aquellos que son cortos y que sí tienen un poco de cabello en la parte de arriba y se lo hacen ver más limpio creo que los looks que le quedan a él son looks que lo hacen ver muy limpio no digo que el mullet sea un look sucio simplemente que es un look que no le favorece a él para su tipo de rostro desde mi punto de vista desde mi perspectiva y a él le favorecen más los looks que son más limpios y por limpios me refiero cortos de los lados ahora tenemos una discrepancia con lo que les acabo de decir entre la fotografía anterior y esta fotografía no la verdad que este look tampoco y creo que fue con el que yo lo conocí o uno de los que más representativos tengo de él que recuerdo es este look y ahorita que lo estoy viendo ya porque antes no le presto atención a su look pero ahorita que estoy analizando este look no me gusta y no siento que le favorezca para nada y les voy a decir por qué porque el rostro de Cristiano Ronaldo dejémoslo aparte por así decirlo o sea el tipo de rostro que tenga es la forma de la cabeza lo que no le beneficia a este look lo que no le beneficia a este peinado porque vemos la forma en la cabeza de él que es un tanto redondeada de aquí de los lados como si fuera casi un huevito de redondo como que va en esta forma por así decirlo y vemos que el momento en que está muy 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 cortorrapado de los lados lo hace ver aún más en forma de huevito y aparte que la parte de arriba un pequeño una pequeña fracción pareciera es lo que lleva el cabello y lo lleva parado y lo lleva todo despeinado hace ver todavía más este look muy raro una imagen que no me gusta como se ve o sea hace ver como así y tres pelos pareciera que tiene en la parte de arriba no me gusta este look no siento que le favorezca no siento que se vea bien sí siento que destaca mucho las facciones de su rostro ¿por qué? porque no tiene él nada en los lados por lo tanto toda la atención se centra en su rostro y también en pues en esta parte creo que a él le favorecería y le favorece muchísimo todos aquellos looks que llevan algo de cabello en la parte de los lados por la forma de su cabeza por la forma natural de su cabeza creo que le favorece mucho más aquellos looks que llevan un poco de cabello en la parte de arriba y en la parte de los lados mejor perdón y en la parte de arriba aquellos peinados que no sean tan tan en pico sino que llevan algún estilillo por ejemplo el que llevábamos así peinado como así enfrente ese le queda bien y creo que lleva también un poco de cabello en los lados este ya me extendí mucho en este verdad pero es que no me gusta no me gusta como se le ve nada vean parece que en esta fotografía sigue llevando el mismo estilo que al anterior nada más que aquí se parece o parece que lleva un poco más de cabello en la parte de los lados lo único que yo quizás aquí le pondría como observación es la parte de arriba la parte de los lados ya hace un poco mejor y también con los lentes un accesorio al momento que está llevando esto hace ver un poco más equilibrado todo su rostro su peinado y por lo tanto que no se nace tanto la forma redondeada de esta zona de su cabeza pero aquí sinceramente la parte de arriba los picos les sigo diciendo no me gusta nada como se le ve quizás la parte de aquí se podría simular si lo llevara el peinado quizás un poco de lado o no sé pero sí sin gustarme en esta fotografía aquí vemos un rostro mucho más diferente un look diferente también donde ya vemos sus rizos naturales a lo que yo creo que son sus rizos naturales y sigue llevando esas mechas de color creo que todavía en las fotografías anteriores no recuerdo si las seguía llevando pero aquí vemos que sigue teniendo esas mechas amarillas esas mechas claras y sinceramente creo que este look sí me gusta este look a diferencia del anterior podemos ver que sí lleva la parte corta de los lados pero cuál es la diferencia aquí que el cabello no se centraba en las fotografías anteriores parecía que solamente se centraba en la parte central de la cabeza en la parte de arriba central y aquí pareciera que ahora sí ya le abarca lo que es la parte donde ya da vuelta a la cabeza donde ya aquí en esta zonita ya lo oculta un poco y abarca el cabello hasta esa zona lo que hace que no se le vea la cabeza tan de huevo podemos ver en esta fotografía y eso hace que su rostro se vea más equilibrado y que no parezca un huevo toda su cara cuando digo huevo me refiero a su cabeza porque su cara no es de forma ovalada entonces sí es muy diferente la forma de la cabeza y la forma del rostro otra fotografía otra fotografía donde no no me gusta este estilo sí que padre que experimentaba y Cristiano Ronaldo es alguien que se caracteriza muchísimo por cambiar sus looks y por experimentar con sus peinados pero no este look otra vez es es no o sea lleva como la mitad y no sé si sea ni la mitad un tercio un cuarto no sé cuánto sea de su cabeza como rapada y el resto lo lleva un poco más largo problema con esto regresamos la forma de su cabeza es como media de huevito y no este look tampoco me gusta sinceramente no no me gusta se ve padre se ve revolucionario se ve como que sin duda alguna muchísimas personas estoy seguro que lo llevaron en ese entonces pero no 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 sí sin gustarme como se le ve y en esta fotografía pareciera que estamos viendo el mismo tipo de inspiración nada más que es una evolución del corte o del peinado que estaba llevando en la fotografía anterior porque por ejemplo aquí vemos que sigue llevando la parte un cuarto quizás de su cabeza de un lado rapada prácticamente y el resto un poco más largo aquí qué es lo que hace la diferencia en este quizás te puedo decir si me gusta creo que si es un look arriesgado pero que se le ve bien porque hace que toda la forma de su cabeza se vea prácticamente igual o similar no hace que se destaquen más y que se vea como una cabeza chiquita y grande como en la fotografía anterior donde tenía rapado se veía como raro como si tuviera una cabecita en ese lado y el resto es una cabezota por el volumen incluso que le daba su cabello y en esta no en esta si es como una raya bien marcada vemos aquí en el tercio de la cabeza o en el cuarto perdón y rapado todo lo de aquí pero de acá se ve un poco de cabello pero no se ve muy largo entonces creo que este look si me gusta si me gusta también como se le ve solamente que es una evolución diferente a la anterior creo que no te voy a decir es mi favorito pero se ve mejor que la anterior vean ahora si este es el cristiano ronaldo que yo he visto y que yo creo que es muy buen influyente bueno en todos los otros looks siendo alguna alguien los debió haber utilizado y ahora entiendo porque en aquel entonces veía a tantas personas rapadas de un lado de la cabeza o sea de un tercio de arriba de la cabeza pero este look creo que ya lo hace ver un poco bastante mejor más limpio más sofisticado más pulida su imagen también obviamente muchos varios miles de millones de euros ya llegaron a su cuenta en estas fotografías pero se ve el cambio se ve ya el look es un look mucho más limpio está más corto de los lados y vemos también la parte de arriba como está peinado de cierta forma único que no me gusta es que se ve un poco sobrecargado de producto muy brillante su cabello pero aún así creo que en esta persona en que Sergio Ronaldo le favorece creo que en él si le favorece que se vea un poco sobrecargado por el tipo de cabello que tiene y por la forma de su cabeza y todo lo demás creo que si se ve bien pero si le quitamos un poquito de lo sobrecargado al producto creo que se vería mucho mejor esta siguiente fotografía no hay mucho que decir quizás sea solamente un look como suelto el cabello lleva una liga en lo que es la cabeza este pues no hay mucho que decir creo que se ve bien en este look a lo mejor para un partido de fútbol que no le molesta el cabello creo que está bien Cristiano Ronaldo queriéndose unir al reto muchachón JM Montaño ha salido del chat aquí vemos como quiere él dejarse crecer el cabello pareciera tiene un un meandran una colita pero no no me gusta no no van a decir no te gusta nada Montaño hoy andas pero bien nefasto hoy andas de que no te gusta que bueno que no es un reaccionando al reto muchachón porque no te gustaría los looks de tus muchachones pero es que Cristiano Ronaldo creo que por el tipo de rostro el tipo de cabello no no además que otra cosa un punto otro punto mejor dicho es que está teniendo el menburn un poco chueco o sea no vemos el menburn en línea recta de su nariz o sea como que estuviera la mitad de su cabeza no 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 me gusta el menburn de Cristiano Ronaldo lo siento lo siento lo siento aquí vemos otra fotografía yo creo que esta es de más tiempo atrás porque bueno se ve el rostro mucho más joven este look me gusta este look también creo que le queda muy bien lleva el cabello algo larguillo de los lados y algo larguillo en la parte de arriba creo que que se ve bien en el por su tipo de rostro y por su tipo de cabeza porque recordemos como el huevito aquí no se nota aquí destacan muchas facciones de su rostro Cristiano Ronaldo es alguien que tiene la mandíbula muy marcada los pómulos muy marcados entonces este tipo de look también lo hace ver muy bien el cabello en la parte de arriba se ve algo despeinado pero al mismo tiempo como siempre se ha dicho se ven despeinados a veces los looks pero siguen manteniendo un look limpio un look ordenado entonces este peinado también me gusta este estilo también me gusta creo que el cabello un poco medio larguillo también le queda a Cristiano Ronaldo como en esta fotografía este otro tipo de peinado también es creo que uno de los looks que también para mí es muy característico de él creo que es el look de Cristiano Ronaldo como podemos ver es un look también muy limpio muy perfecto muy bien peinado y muy bien cuidado en la parte de arriba también creo que se ve bien creo que es el look uno o uno de los looks que más le favorece a Cristiano Ronaldo y creo que su sello característico creo que en muchos museos de cera es como lo han puesto a él con ese peinado y creo que se ve muy bien con ese peinado aquí vemos no sé si esta es en la misma época en las mismas fechas de Cristiano Ronaldo donde tenía la raya que les digo aquí en un cuarto de la cabeza aquí vemos que también la barbita se la deja aquí parece una barbita de chivo que está queriendo tener y sigo pensando que se ve bien y creo que este es el look les dije que se le veía bien por la forma en su cabeza vemos ahora otra perspectiva del peinado como lo lleva aquí vemos que está más plano como más más abajo y no tan arriba como en la fotografía que les dije entonces creo que se ve bien creo que si me gusta creo que si es un look para experimentar y un look para que otras personas podrían replicarlo de esa forma y así exactamente como se cortó aquí la cabeza el cabello perdón arriba de la cabeza un tercio un cuarto está perfecto porque después nos pasamos a la mitad de la cabeza y no se veía bien ahí como lo hizo bien aquí vemos otro ángulo de la fotografía de cuando se está dejando crecer el cabello aparentemente cuando se está utilizando el su colita sigo pensando lo mismo y por último tenemos esta fotografía de él donde ya como muchos de nosotros en la pandemia en el momento que todos nos encerramos pues se rapó al igual que muchos muchos de nosotros alrededor del mundo nos rapamos bueno yo me rapé antes de la pandemia pero muchos de mis muchachones se raparon también durante la pandemia y él es otra de las personas que se rapó y creo 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 y estoy casi seguro y les puedo afirmar que este es el segundo look que mejor se le ve a Cristiano Ronaldo el cabello rapado creo que es un look que le favorece muchísimo a su tipo de cabeza y a su tipo de rostro porque resalta muchísimo más las facciones y porque le queda muy bien el cabello rapado por la forma tan perfectamente redondeada que tiene de su cabeza aquí podemos ver perfectamente lo que yo les he estado diciendo él tiene estos lados estos esta parte de aquí él las tiene perfectos perfectamente redondeados y continúan muy bien en la parte de arriba no es como que su cabeza sea así y así sino que él es como todo bien redondo no se ve que su cabeza tenga algunas abolladuras como podríamos llamarle así en algunas cabezas pareciera que tienen abolladuras donde se ve como como si se hundiera un poquito la cabeza no porque se haya dado un golpe sino porque así de su forma natural y él no él está perfectamente todo redondeado y creo que se ve muy bien mi primer look favorito fue el que les dije que es como la característica del peinado de Cristiano Ronaldo y este con el cabello rapado creo que se ve muy bien wow o sea pudimos ver no sé si todos no sé cuál look traiga ahorita Cristiano Ronaldo Trendy tendría que ir a buscarlo también pero creo que lo he visto en algunas fotografías con el look que más me gusta a mí ¿qué podemos aprender aquí de Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo como se los digo es una de las personas más influyentes en el mundo y es una de las personas que más se piden sus cortes de cabello que está utilizando en el momento muchas personas sean de cabello lacio, ondulado, rizado van y dicen ¿sabes qué? cortame el cabello como Cristiano Ronaldo porque es uno de los peinados y cortes de cabello más solicitados ¿qué podemos aprender de él? uno si te quieres hacer algún look como Cristiano Ronaldo yo creo que muy importante tener su tipo de rostro pero más importante todavía es tener la forma de la cabeza de Cristiano Ronaldo como se los he dicho la forma redondeada de Cristiano Ronaldo de su cabeza creo que es algo que favorece mucho a sus peinados y a sus looks o le puede jugar todo en contra como podemos ver hay dos looks característicos de él hay dos looks que me gustaron a mí uno de ellos que es el que todo el mundo lo hemos visto y yo creo que lo recordamos siempre hacia Ronaldo y el que se rapó entonces creo que es muy importante tomar en cuenta la forma de tu cabeza y el rostro y el tipo de rostro que tienes podemos aprender eso de Cristiano Ronaldo en esta ocasión si quieres hacerte algún corte de cabello estas dos características son muy importantes en ti y que si tienes la cabeza muy redondeada como en este caso Cristiano Ronaldo bueno evita que esta parte de aquí quede descubierta de cabello o quede muy rapada o quede muy corta para que así no le demos una forma a tu cabeza muy 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 redonda a lo que me refiero es siempre procurar que toda esta parte de aquí tenga algo de cabello algo de volumen para ocultar que no se vaya a ver rara la parte de tu cabello cuando lo tengas aquí peinado de alguna forma en este caso recordemos los inicios o las primeras fotografías donde Cristiano Ronaldo tenía toda esta parte rapada todo esto de aquí para abajo y solamente parecía que aquí una parte de arriba tenía cabello y tenía los picos parados o todos desordenados y todos tiesos como si fuera con gel con mousse y con laca para cabello que se hubiera puesto entonces eso no favorecía en aquel entonces a Cristiano Ronaldo en sus cortes de cabellos en su imagen pero ahora vemos que es un rostro mucho más limpio una imagen mucho más sofisticada y también obviamente bueno ya no es aquel joven de veintitantos años que podríamos ver en estas fotografías ahorita ya tiene unos treinta y algo no sé cuántos años tiene Cristiano Ronaldo pero creo que se ve mucho mejor la imagen que está teniendo actualmente y esto es lo que podemos aprender de él y de también de que no todos los looks porque los está utilizando algún famoso quiere decir que se vean bien no quiere decir que porque Cristiano Ronaldo se haya pintado el cabello de blanco tú tienes que ir corriendo ahorita a pintarte el cabello de blanco porque no quiere decir que se te vaya a ver bien a él porque muchas veces como lo vimos en estos casos ni siquiera a la persona al famoso a la celebridad que está utilizando ese corte de cabello o ese color de cabello se le ve bien entonces hay que tomar como ejemplo esto de Cristiano Ronaldo como les digo es uno de los personas y celebridades que más se piden sus cortes de cabello pero eso no quiere decir que se te vaya a ver bien a ti porque ni siquiera a él se le ven bien y eso es muchachón que me puedes seguir en Instagram que ahí es donde yo estoy en constante contacto contigo y donde siempre siempre a través de los comentarios y de diferentes dinámicas puedo ayudarte a tener mejor tu cabello y tus looks y tus peinados también no olvides suscribirte aquí a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo porque sin duda alguna te voy a ayudar a tener tu mejor cabello tu mejor estilo tu mejor corte de cabello tu mejor cabello largo porque este es el canal especializado en cabello largo donde te voy a guiar en todo tu proceso de crecimiento de tu cabello y también dale like para yo saber que te gustó este video de reaccionando a el cabello de Cristiano Ronaldo y también dime acá abajo en los comentarios de que otro famoso de que otra celebridad de que otra persona quisieras tú que yo estuviera haciendo un video reaccionando para que podamos desmenuzar su estilo sus looks sus peinados sus cortes de cabello y saber al final de cuentas que es lo que podemos aprender de ese famoso de esa celebridad en cuanto a sus looks sus peinados y sus estilos en este caso aprendimos de Cristiano Ronaldo que no todo se le ve bien incluso a Cristiano Ronaldo recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck que no todo se le ve bien y nos vemos que no todo se le ve bien y nos vemos que no todo se le ve bien que no todo se le ve bien y nos vemos